...que haga una serie, claro... No entiendo, perdón que te interrumpa... No, no, no... ...a un precio que nadie entendemos como ustedes, esa es la realidad, ¿no? O sea, no hay nadie que esté sentado a excepción de ustedes y de la gente que estuvo involucrada en el caso, pero bueno, principalmente... No, pero es lo que te digo, ¿por qué no hacer una serie en donde la procuradora... Pero es lo que te digo, ¿por qué no hacer una serie en donde... Se está haciendo muy viral en las redes sociales esta entrevista que le hizo Jordi Rosado a Mario Besares y también a su esposa Brenda. Y este es el rostro de Jordi Rosado al ver que prácticamente Brenda sencillamente interrumpía y se adueñó de la entrevista. Brenda Besares ha sido fundada en las redes sociales precisamente por este tipo de cosas. Y es que cada vez que quieren entrevistar o hacerle algún tipo de pregunta a Mario Besares, ella sencillamente responde prácticamente por él. Y acá como podemos ver, vemos también que el mismo Mario Besares se siente muy incómodo al ver que incluso Jordi Rosado le dice... Disculpa que te interrumpa y ella sigue hablando y el gesto y la cara que hace Jordi Rosado porque obviamente está esperando que responda Mayito. Y por supuesto que los usuarios en las redes sociales no se quedaron callados y todos comenzaron a comentar. Díganle que la invitación es solo para Mario, que es tres, pero hasta Mayito se ve que se incomoda.